La enfermedad de este siglo, el estrés, el estrés nos ataca de arriba para abajo en todo. A nivel dermatológico es exagerado ver lo que son las alopecias, ver lo que son las dermatitis atópicas. Pero existen tipos de alopecia. Dentro de lo que son las alopecias tenemos principalmente la alopecia androgenética. Y la alopecia androgenética es la que tenemos por herencia. Entonces tenemos acá donde se va cayendo mucho del pelo, pero este está localizado ¿dónde? De la zona fronto-occipital a la zona occipito-frontal. Es decir, la zona que se nos cae es, por decirlo así, lo que nosotros tenemos arriba. Las caras laterales, o lo que tenemos a los lados y atrás, ese se va a respetar por causas hormonales. Es decir, ya la gente viene más predestinada genéticamente. Y la que se da a causa del regular estrés es la alopecia ariata. La alopecia ariata se caracteriza por ver caídas de pelo que son localizadas y en forma de moneda o redondeada. Entonces resulta que el paciente va al salón de belleza o algún familiar lo está peinando, etc. Y resulta que donde le está moviendo el pelo dice, mira que no tienes pelo. Y se da como un hallazgo accidental o incidental. Y esto, si no se trata, resulta que esta monedita empieza pequeña y empieza a irse difuminando hasta hacerse alopecias universales o de gran tamaño. Este tipo de alopecia es el que más estamos viendo. Las preocupaciones, tensión o tristeza han detonado los casos. Lo bueno es que el problema tiene solución. Uno de ellos consiste en la infiltración del cráneo. Se infiltra con un medicamento que es un córtico esteroide que se llama triamcinolona. Y se hacen pulsos una vez al mes hasta por cuatro ciclos. Además de esto, se dejan champús que contienen algunos un oxigenador capilar, un regenerador capilar como es la cafeína, el gingo biloba y también el minoxidil. El minoxidil que a nivel de champú se utiliza en porcentajes al 2%. ¿Qué es lo que queremos con el tratamiento? Número uno, hacer que el pelo se deje caer. Porque una de las cosas que, digamos, si bien es cierto sabemos que el estrés es una de las causas de alopecia, pero si el ejemplo también se ve que el mismo pelo se le está cayendo y se estresa más, entonces se convierte en un círculo vicioso dentro de lo que el tratamiento ha enfocado a hacer que el pelo se deje caer y entonces va a hacer que, obviamente, ya el paciente tenga más tranquilidad. Hacer que el pelo que está se haga más grueso. Yo molesto al paciente y le digo, no es lo mismo tres o cuatro pelos delgaditos o tres o cuatro pelos flacos que tres o cuatro pelos gorditos. Es decir, el pelo ya se va a ver más voluminoso. Como ve, la caída repentina tiene solución, pero el primer paso es evitar estrés excesivo para que su cabello no sufra las consecuencias.